Es una agenda profunda que va a temas fundamentales que van a ser de Chile top ten en materia de transparencia y prioridad a nivel mundial. Si este conjunto de medidas que ha planteado la Presidenta, que significa dos o tres proyectos de ley por semana que se van a incorporar 18 iniciativas legislativas más 14 medidas administrativas que se van a implementar, va a dejar a Chile, yo diría, de los países con estándares más elevados en transparencia y prioridad del mundo. El Congreso y la Cámara de Diputados en particular va a apoyar profundamente esta reforma y las va a perfeccionar porque creemos que la tarea de la transparencia y la prioridad con más altos estándares es una tarea nacional. Le he planteado a la Presidenta que estuvo trabajando con nosotros un poco en el pensar este tipo de medidas, que la Cámara de Diputados las va a apoyar porque muchas también fueron planteadas por nosotros, por tanto muy contentos de esto y desde la Vicepresidencia de la Cámara vamos a profundizar también temas administrativos de nuestra Cámara para dar la misma señal a los ciudadanos y así la confianza, la credibilidad se gane día a día.